Bueno, estamos entrando aquí en Cadavedo. Este es uno de los pueblos más bonitos de la costa occidental de Asturias. Y bueno, hay mucho turismo, pero no tanto como en Luarca y también es mucho más pequeño, ¿no? Tiene alguna casa de indianos, como por ejemplo esta de aquí. Y bueno, mucha hortensia. Unas hortensias aquí especialmente bonitas. Y bueno, es un pueblo muy coqueto. Y está muy bien. Por aquí se baja la playa y nosotros vamos al campo de la regalina, que es el más típico que hay aquí, con un mirador muy bonito. Y bueno, una peregrina. Y hay mucho madrileño que, que bueno, que tienen aquí una segunda residencia. Y son casas bastante chulas. Y ya está muy bien. Esferrilla aquí. No sé si se entera esto lo que hace Vamos Vale, viene otro por ahí Joder, esto está Está como la M30, aquí Todo el camino de Santiago también Ah, no, la playa se baja por aquí A la derecha Nosotros vamos por aquí al mirador, a la argalina Como digo, aquí hay unas hortensias, no siempre, pero bueno, sí, en muchas casas, muy bonitas No es espectacular No es espectacular Hay aquí unas vistas de la hostia Con perdón Está abriendo un poco, pero no sé Si abrirá del todo o será como ayer Está bien, está bien bedingt ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!